Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar, solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni creer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa En la zona de promesas ¡Buena! Grande ese aplauso para Esteban, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ¿todo bien? ¿Lo sentiste bien? Sí, sí, emocionado, emocionado Muy emocionado, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la devolución de Rada Bueno, la última vez que te vi Andabas corriendo por todo el escenario Bailando, moviendo las patitas Era increíble Y Valeria fue la que te eligió a muerte Y nos pareció maravilloso Y hoy te encuentro cantando Como un cantante bien parado, de frente Hiciste un buen trabajo Pienso que la gente que está viendo En su casa, televisión Y tus familiares, tus amigos Están muy contentos Muchísimas gracias Abel, ¿y a ti qué te pareció? Bueno, a medida que están avanzando Ellos se van a poner cada vez más exigentes Y van a esperar de ustedes cada vez más, ¿verdad? Entonces yo si te pudiera invitar a revisar cosas Te invitaría a que trabajes justamente la dinámica Porque tenés una potencia natural Que debe ser muy difícil seguramente para vos Administrar porque es verdaderamente mucho el volumen Que podés manejar Y la proyección del sonido Entonces a lo mejor Trabajar un poco Las zonas medias Y las zonas medias graves Pero más que nada No por la tonalidad En este caso, en el tuyo Sino más que nada Por la intensidad Para que luego la dinámica Me parece que también la dinámica Va a darte mayor rango Y el que escucha se va a sorprender todavía más Cuando vas ahí a tu volumen Que es impresionante Aplastante realmente Muchas gracias Felicito Aplastante, Esteban Aplastante, Esteban